¿Dónde está? Sí, señor. ¿Significa? ¿Más triste? Desde luego fue productor. Hicimos mal cuerno en el trabajo, pero aparte de eso, fue un gran, gran amigo, una gran persona. Así que lamento muchísimo, profundamente, el deceso de esta persona tan, pero tan profundamente querida por mí. ¿Cómo lo recuerdas en el foro, en el set? ¿Cómo era como productor? Como productor muy comprometido, profesional, cariñoso, paciente. Digo, no con uno, sino en general, con el grupo técnico, con el grupo de producción, con el grupo de actores, en fin, con toda la gente. Claro. Señor, ¿hay algo que quiera compartir sobre esta lamentable pérdida? Pues sí, como dice mi compadre, todos vamos a morir. Claro, todos vamos a morir. Pero hay muertes inesperadas, como esta. Dolorosísimas, porque no le tocaba todavía. Pero bueno, eso es lo que él no dice. Pero el que manda es el de allá arriba. Ahora, Nicano debe estar totalmente satisfecho, su familia igual, porque él siempre fue un hombre recto, siempre hizo las cosas bien, y está dejando un legado que nunca va a morir. Él siempre va a estar ahí, siempre va a estar en los ojos, en sus créditos, con sus producciones, y en la mente de toda la gente que lo hicimos. ¿Con qué recuerdos se quedan? De ser un buen productor, de ser más que un buen productor, un buen amigo. Porque esto trasciende cuando tú dejas de hacer un trabajo meramente por ir a trabajar. Esto trasciende cuando dos o tres o cuatro personas se juntan y realizan un trabajo artístico, como se merece el público. Lograr conmover, mover y conmover a las masas es lo verdaderamente importante. Y yo creo que Nicandro lo hizo con sus producciones. ¿Enseñanza de vida les deja el señor Nicandro? Bueno, la enseñanza de vida, pues, yo la tomo más por el camino de la relación, de la amistad que se fragó desde hace muchos años que yo tuve la primera oportunidad de trabajar con él en Destilando Amor. Un proyecto exitoso que rompió récords. Y desde ahí se forjó una amistad. Y mi vida actualmente, pues, el recuerdo será en relación al gran cariño, al gran amor que sentí por él como amigo. ¿Recuerdas algún consejo que te haya dado, señor? Bueno, el consejo de un personaje un personaje comprometido con su trabajo, ¿no? Eh, le gustaba mucho que él demostraba, por ejemplo, y yo, pues, correspondía con puntualidad, combinando estudiado, llegando a hacer las cosas bien. Tuvimos la oportunidad de hacer cuatro proyectos, los cuatro proyectos, primer lugar. Así que hicimos una mancuerna maravillosa y, bueno, pues, el sentido del profesionalismo me llevó a mí. Lo que les digo, su amistad, su comprensión, su entrega a una profesión que es muy difícil y que mucha de la gente lo hace nada más por salir en la televisión o por ser famosos o por verse fuertes. Aún el cambio iba, pues, olvidó otra cosa, siempre, pues, olvidó otra cosa. Gracias, señor. Gracias.